Bueno, si usted me dice que de verdad yo puedo hacer que el presidente de un gobierno sea apartado y un conseller se ha puesto al frente del partido convenciendo yo a todos los miembros, directiva, etcétera, de ese partido, si usted cree que eso es posible, insisto, yo tengo que ganar la confianza de quien sea, tengo que usar con cada persona determinadas formas y tengo que obtener la información que me llegue. El problema sería si la información que me llega es falsa y yo la utilizo, el problema sería si yo con esa información construyo, creo, genero, conspiro. Yo simplemente trato de obtener información y acudo a las reuniones, que ya lo he dicho, de todos y cada uno de los grupos políticos excepto de la CUP, que no he tenido reuniones, con todos los demás me he reunido y al mismo nivel que me he reunido con el gobierno español a nivel ministro. Y no pocas veces, muchas más. Pero eso entra dentro del ámbito de la discrecionalidad, del trabajo, del día a día y de la obtención de la información y no hay más que decir. Pero si es que yo me tenía que reunir con el señor Gordó y con más políticos de convergencia que era quien estaba en el gobierno en ese momento, pues por supuesto que me tengo que reunir con ellos. Si alguien piensa que la oficina antifrao puede por sí sola obtener, buscar, descifrar, mire, no somos un juzgado, no puedo hacer entradas y registros, no puedo pinchar teléfonos, no puedo saltarme en beneficio de otras cosas un derecho fundamental. Yo no puedo ir a buscar información a la calle. A mí me llaman, me citan la información, las denuncias que recibe la oficina, en la inmensa mayoría, salvo los casos que hemos abierto de oficio, precisamente a través de medios de comunicación o evaluando áreas de riesgo, todas las denuncias vienen o de un político o de un grupo político o de un sindicato o de un funcionario público. Pues claro que yo tengo que acudir cuando me dicen, sería conveniente que nos viéramos, ¿qué tal te viene? Búscame una fecha. Pues yo, por supuesto, lo hago.